La semana pasada, el 11 y 12 de septiembre, Rusia, que ostenta la presidencia de BRICS este año, organizó una reunión de alto nivel de asesores de seguridad nacional en San Petersburgo. Vladimir Putin se dirigió directamente al grupo, revelando detalles importantes sobre el desarrollo de BRICS y los preparativos para la próxima cumbre en Kazan. La reunión incluyó a diplomáticos de alto nivel de cada país, como Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China, y Sergey Shoigu, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Esto resalta la importancia y el carácter de alto nivel de la reunión. Antes de proporcionar un análisis más detallado de lo que reveló esta reunión y lo que podemos esperar de BRICS en los próximos meses, aquí está el discurso de Vladimir Putin en el original. Estimados colegas, queridos amigos, me complace darles la bienvenida en San Petersburgo. Gracias por estar aquí, en la capital del norte de Rusia. Permítanme recordarles que fue precisamente aquí, en San Petersburgo, en estas salas, donde se inició la creación de BRICS. En ese entonces, se reunieron los líderes de tres países, India, Rusia y China. Acordamos realizar reuniones regulares a nivel superior, así como en otros ámbitos. Así nació la asociación BRIC, Rusia-India. Más tarde, esto se desarrolló aún más. Hoy tengo el privilegio y el placer de dar la bienvenida a todos los participantes en la reunión de altos representantes de los países BRICS, encargados de cuestiones de seguridad. Sé que ayer trabajaron de manera activa y productiva. Discutieron aspectos actuales del desarrollo de la situación en el mundo, así como cuestiones de estabilidad global y regional. Esta es ya la pie-pozo reunión en este formato en el marco de los BRICS. Esta vez participaron delegaciones de nuevos países que se unieron a nuestra asociación como miembros de pleno derecho a partir del rima de enero. Además, se celebró una reunión con colegas de países que aún no forman parte de los BRICS, pero que buscan trabajar más estrechamente con nuestra asociación. Esta fue una iniciativa de Rusia y nos alegra que haya recibido su apoyo. Cabe destacar que la reunión de altos representantes es una etapa importante en la preparación de la cumbre de BRICS y BRICS Plus Outreach, que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre en Kazán, Rusia. Aprovechando la ocasión, pido transmitir a los líderes de sus países que los esperamos en la cumbre. En ella se planea discutir las perspectivas para el fortalecimiento futuro de la asociación de los países miembros de BRICS. También se aprobará un paquete de acuerdos en diversas áreas y direcciones de cooperación. Como presidente en ejercicio de BRICS este año, Rusia ha asumido con gran responsabilidad la organización de actividades conjuntas en el marco de la unión. Nuestra presidencia tiene una misión especial, facilitar la rápida y orgánica integración de los nuevos países miembros en todos los mecanismos de BRICS. Además, no podíamos ignorar el creciente interés en BRICS por parte de muchos estados. Hasta la fecha, más de 30 países, específicamente 24 estados, han expresado su deseo de unirse de alguna forma a las actividades de nuestra asociación. Por lo tanto, se ha iniciado una discusión activa con los participantes de BRICS sobre la modalidad de una nueva categoría de estados socios que se aprobará en Kazan. También se planea considerar el grupo de posibles candidatos para obtener dicho estatus. Quisiera destacar que el programa de la presidencia rusa es muy sustancioso y diverso. Incluye más de 200 eventos destinados a promover la asociación en todas las direcciones clave. Política y seguridad, economía y finanzas, conexiones culturales y humanitarias. Hasta la fecha, el plan de presidencia se ha cumplido en más del 70%. Se han llevado a cabo alrededor de 150 eventos, reuniones y foros sectoriales. La mayoría de los encuentros de expertos y ministeriales han tenido lugar. Entre ellos destacan los foros parlamentarios e interparlamentarios de los BRICS, las reuniones de ministros de educación, deportes, jefes de servicios de fiscalía, presidentes de tribunales supremos y órganos superiores de auditoría. Todos ellos se desarrollaron en un ambiente de asociación empresarial. Durante la presidencia rusa se celebró una reunión de ministros de relaciones exteriores de los países BRICS, así como una sesión ampliada con la participación de estados del sur y este global. Esto ocurrió en la ciudad rusa de Nizhny Novgorod en junio. Otra reunión de los jefes de los departamentos de asuntos exteriores de los países BRICS está programada para finales de septiembre en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Durante la Semana de la Energía de Rusia en Moscú, del 26 al 28 de septiembre, se llevará a cabo otra reunión de ministros de energía de los países BRICS. La presidencia rusa ha iniciado nuevas áreas de cooperación, incluyendo una reunión de ministros de transporte, jefes de servicios geológicos y un foro BRICS sobre medicina nuclear. En el ámbito cultural y humanitario, los foros civiles y académicos de BRICS, los juegos deportivos Amistad, así como festivales temáticos y exposiciones en diferentes ciudades de Rusia han tenido un gran impacto. En estos días se está llevando a cabo en San Petersburgo el 10º foro cultural internacional, en el cual ya se ha celebrado una reunión de ministros de cultura de los países BRICS. Por supuesto, la presidencia rusa presta especial atención a los temas que entran en su competencia, queridos amigos, como altos representantes en cuestiones de seguridad. Nos basamos en una sólida experiencia de cooperación en los BRICS, en la lucha contra las amenazas del terrorismo y el extremismo, el tráfico ilegal de armas y drogas, el crimen transnacional y la migración ilegal. Entre los resultados concretos del trabajo conjunto de los estados BRICS, se puede destacar la creación de un registro electrónico especial para el intercambio de datos sobre ataques e incidentes informáticos. Está en la fase final la aprobación de la decisión de establecer en los BRICS un consejo sobre la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. En julio, se llevó a cabo con éxito en Motul la novena sesión plenaria del Grupo de Trabajo contra el Terrorismo. En el marco del trabajo anticorrupción del Grupo BRICS, a propuesta de la parte rusa, se aprobaron enfoques comunes de los países del grupo para combatir el soborno y para la recuperación de activos e ingresos obtenidos de actividades ilegales. La interacción de los estados BRICS en la lucha contra el narcotráfico ha recibido un impulso adicional. Durante la última reunión del grupo de trabajo antidrogas en mayo, se alcanzaron acuerdos sobre la cooperación para prevenir el uso de tecnologías de la información y sistemas de pago virtuales en el tráfico de drogas. Esto es, en resumen, lo que quería decir al comenzar nuestra conversación, esperando su activa reacción, estimados colegas. Cedo la palabra al secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Sergei Kuchugetovich Shoigu. Por favor. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? En primer lugar, es importante enfatizar con qué frecuencia se ha estado reuniendo BRICS y cuánto esfuerzo han puesto Rusia y Vladimir Putin en impulsar la agenda. Han trabajado para reunir a diferentes estados y varios representantes para discutir temas comunes. Ya ha habido alrededor de 150 eventos, con 50 más planeados, sumando un total de 200 eventos en solo un año. Ese es un número significativo. Esto no es solo una afirmación de Putin. Es la agenda oficial. Podemos ver esto en la página de inicio de BRICS 2024, que está bajo la presidencia de Rusia. Parece un sitio de WordPress donde puedes encontrar toda la información habitual, incluidas las salutaciones de Vladimir Putin y actualizaciones continuas sobre las actividades de la presidencia rusa y BRICS. Y entre otras cosas, encuentras un calendario que indica todas estas reuniones, tanto pasadas como futuras. Vemos una gran cantidad de reuniones que aún están por venir cada semana desde agosto hasta octubre 2024. Muchas reuniones aún no están completamente planificadas. Las fechas no se han fijado, pero están en la agenda. La gente debe estar muy ocupada coordinando entre estos ocho o nueve estados miembros sobre dónde y cuándo reunirse. Mientras los eventos pasados, hay una absolutamente asombrosa. Por supuesto, no todos esos son a nivel ministerial superior. Este año, por ejemplo, hubo una reunión de ministros de turismo de los BRICS celebrada el 20 de junio de 2021. No todas las reuniones son así. Hay conferencias, foros y reuniones de grupos de trabajo. Es interesante comparar los BRICS con otro grupo que opera de manera similar, el G7. El G7 está organizado de manera similar. No son organizaciones formales con una sede y un secretario general. Ni los BRICS ni el G7 tienen secretarios generales. Operan designando a un país miembro cada año. El ministerio de Relaciones Exteriores de ese país o quien sea elegido, es responsable de organizar las actividades para el próximo año. Porque es un club informal, ¿verdad? Si miras al G7, durante la presidencia italiana, hay un calendario de eventos. Ese calendario ya parece mucho más modesto que lo que encontramos con los BRICS. Revisé estos eventos y los conté. Para el G7, hay 31 reuniones anunciadas en su página de inicio, con 23 siendo reuniones ministeriales. En contraste, los rusos han planeado u organizado 200 eventos para los BRICS, con 38 siendo reuniones ministeriales. Así que, incluso solo en el lado de las reuniones ministeriales, los BRICS están actualmente un 30-40% por delante del G7 en términos de organización de eventos. Rusia ha estado alentando activamente a los BRICS a maximizar su potencial como un club de discusión. Este enfoque conduce a la armonización de políticas en lugar de la integración. Esa es la diferencia clave en comparación con otros clubes. Otro punto importante es la diversidad dentro de los BRICS. De esta reunión, aprendemos que los BRICS están discutiendo cómo gestionar el hecho de que actualmente consisten en ocho o nueve estados, y tienen un interés significativo de partes externas, y que tienen tanto interés de fuera. 34 países, 34 adicionales han expresado su interés a los rusos en unirse a los BRICS. Entre ellos están Malasia y Turquía, que son actores importantes en sus regiones. Esto crea un problema que Vladimir Putin mencionó brevemente. Los BRICS operan bajo el principio de consenso, similar a la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Aunque la ASEAN es un grupo más formalizado, el principio es el mismo. Se necesita consenso para tomar decisiones políticas, y esto se vuelve más difícil con más miembros. En grupos pequeños, cuando los BRICS eran solo los cinco miembros originales, era más fácil poner a todos de acuerdo y coincidir en algo. Sin embargo, si añadimos 34 miembros a los nueve que ya tenemos, tendríamos alrededor de 42 estados. Lograr un consenso entre todos ellos sobre nuevos temas en el futuro será un desafío serio. Por eso Vladimir Putin mencionó un desarrollo importante. Los BRICS están considerando una nueva categoría de membresía. Actualmente, un miembro pleno es simplemente un miembro pleno. Se necesitan cinco pasos para convertirse en uno, pero una vez que lo eres, se te reconoce como parte del grupo central. Parece que los BRICS están considerando agregar una segunda categoría de membresía. Esta categoría probablemente requeriría menos adhesión a las decisiones comunes de los BRICS. Sin embargo, también haría más difícil para estos nuevos miembros obstruir las decisiones de los nueve miembros principales. Esta consideración es probable porque cualquier otra cosa sería irrazonable. ¿Cómo aseguras que a medida que creces, mantienes flexibilidad y agilidad? Ya es muy difícil coordinar entre los miembros actuales. No olvidemos que los BRICS unen a países que no siempre están alineados. Por ejemplo, China e India tienen disputas fronterizas y disputas en alta mar. Rusia y China son actualmente muy buenos amigos, pero históricamente su relación ha tenido altibajos. Se ofreció la membresía a Irán y Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita no la aceptó el año pasado. BRICS representa un enfoque diferente para la gobernanza global, que no requiere que todos los países sean aliados cercanos. En un entorno así, es importante considerar cómo mantener la capacidad de tomar decisiones. Esperaría que esta reunión en Kazan, a finales de octubre, presente algunas ideas nuevas sobre cómo expandir el grupo y ser más inclusivo, incluso para países como Turquía, miembro de la OTAN, sin crear el riesgo de que un solo miembro pueda bloquear a los demás. Supongamos que bajo el modelo actual de los BRICS, Turquía fuera incluida, y luego la OTAN presionara a Turquía para vetar ciertas decisiones de los BRICS. Eso sería muy malo para los BRICS, ¿no? Esto debe evitarse. Es una cuestión de cómo estos estados quieren organizarse internamente. Probablemente habrá alguna forma de acuerdo para una membresía más ligera, en mi opinión. Otra cosa que hemos aprendido es lo importante que es la reunión de Kazan para Vladimir Putin. Él enfatizó explícitamente que espera que todos los líderes asistan, incluidos Modi y Xi Jinping. Si uno de ellos realmente se mantuviera alejado, eso sería un duro golpe para la política exterior y la diplomacia rusa. Hasta ahora, parece que todo está en marcha, pero esto es definitivamente un factor de inseguridad para el futuro muy cercano. Por último, aprendimos en esta charla sobre el nivel de detalle en estas reuniones de los BRICS. Discuten sobre organizaciones de contraterrorismo y la armonización de sus posiciones y sistemas para cooperar en esfuerzos policiales. Esto es lo importante de los BRICS. No es solo un nuevo club para una forma alternativa de gestionar los asuntos globales. Es un lugar donde muchos países pueden intentar resolver problemas comunes en varios niveles, incluidos los más bajos. La reunión que acabamos de ver es muy importante porque involucró a funcionarios de alto nivel que informan directamente a sus respectivos jefes de Estado. Este es el momento en que se están finalizando las políticas, ya que los detalles se discuten en grupos de trabajo de diplomáticos Sherpa de nivel inferior. Esto indica el desarrollo exitoso de las conversaciones mantenidas a lo largo del año. Todavía faltan seis semanas para Kazan, pero ya tenemos estas reuniones de alto nivel, solo un nivel por debajo de la cumbre, donde se están discutiendo los detalles finales. Y una cosa más sobre Irán. Hubo discusiones cerradas, así que no sé exactamente qué incluyeron. Sin embargo, estas reuniones siempre son una oportunidad para discusiones uno a uno, que sabemos que tuvieron lugar. El representante del Consejo de Seguridad de Irán se reunió con Vladimir Putin. Wang Yi también tuvo una reunión uno a uno con Vladimir Putin. Estos eventos son significativos para las relaciones bilaterales, que ayudan a avanzar. El próximo gran evento de subcumbre que podemos esperar será en Nueva York, a finales de septiembre, al margen de la cumbre de la ONU. Hay muchas reuniones y desarrollo sucediendo, pero es justo decir que Rusia realmente está impulsando a los BRICS para alcanzar su máximo potencial. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.